Don Carlos, Manuel Villalobos era un adulto mayor a quien luego de asesinarle robaron unos documentos muy importantes. ¿Cuál es la historia detrás de esta noticia? Le vamos a preguntar a nuestro compañero, el periodista Gustavo Castro. Adelante, Gustavo, buenas tardes, un gusto saludarlo. Saludos cordiales y muy buenas tardes. El caso ocurrió el 17 de enero de 2023, cuando en el sector de Osa fue asesinado este hombre de 69 años de edad. Además, robaron las escrituras de la propiedad en la misma que lo ultimaron. ¿Qué pueden hacer con esos documentos? Lo analizamos en la siguiente nota. Fue el 17 de enero del año anterior cuando mataron a Carlos Manuel Villalobos, de 69 años, dentro de su propiedad en Osa. El robo de los documentos se presta para diversos delitos. Los delincuentes siempre van a utilizar estos documentos para usarlos como falsedad ideológica. Entonces, por ejemplo, cuando a usted se le pierde su documento de identidad, su cédula, bien que se puede utilizar tanto el número como su firma, como su nombre, con otra foto, o dejar esa foto, proponer otra firma, entonces le están a usted falsificando tanto su identidad como su documento y podría entonces ser causante de algún tipo de delito o usted aparecer como que causó algún delito. Se cree que al hombre lo ultimaron para dejarse los documentos. Las personas que viven en zonas alejadas y que tienen una propiedad apetecible para delinquir, me explico, que pudiera ser utilizada como para cultivar asuntos ilícitos o bien para bodegaje o almacenaje de esos ilícitos también, o simplemente como una propiedad más del narco o de algún otro tipo de delito, ¿verdad?, no solamente el narco pudiera ser. Siempre hay que pensar en la posibilidad de que lo hayan quitado a este señor en la vida para poder tener acceso a los documentos y de esa forma entonces poder hacer un traspaso ilícito de esa propiedad. Tras un año y cinco días del crimen, las autoridades continúan en búsqueda de los culpables. En la propiedad, en la casa, hacían falta las pertenencias de los vendidos, documentos y, muy importante, los planos de la propiedad. Baseado a eso se le instala a la población que nos colaboren con información que nos pueda ayudar a la investigación y resolución del caso. ¿A qué se exponen quienes cometen estos delitos? Desde la parte penal se puede iniciar con un homicidio que puede ir con una pena de 20, 35 años, que es llamado homicidio, criminis causa, que se da cuando las personas para ocultar o lograr distintos fines, como lo que es sustraer una escritura, da muerte a una de las personas. La pena es bastante alta en estos casos y va a aumentar, se puede considerar el tema de que es un adulto mayor. También se pueden dar delitos contra la propiedad, según sea el caso, ya sea el hurto o el robo, con penas que pueden ascender incluso hasta los 10 años. En estos casos, quienes tengan información que facilite dar con los malhechores, pueden llamar al 808-645, línea confidencial del Organismo de Investigación Judicial. Pareciera incluso insignificante, pero un documento tan básico como este, la cédula de identidad, en caso de robo o extravío, en realidad nos podría meter en serios problemas, como lo veíamos en la información anterior, por lo cual los expertos recomiendan que siempre ese tipo de documentación esté bajo un resguardo bastante prudente. De la información que tenemos, un reporte de Gustavo Castro para Noticias Telediario en Directo. Volvemos al estudio con más información.